La que ando esperando, y esta pues la compre porque pues esta chida Me gusto Ahorita si pueden darle un remate a un wey Para que la vean Saca como un disco o algo Que hace? Bajamonos Saca como un disco Y le va cortando el Le va cortando como que el... ¿Cómo se llama? Ey entra uno, entra uno, entra uno, entra uno Te perdí wey, le perdí No mames Iba saliendo y iba entrando wey Se caen arriba, 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 arriba Se caen arriba, arriba, arriba Aguante, yo la aguante, yo la aguante, yo la aguanto pape Ey aquí tengo uno conmigo eh Si esta campeando galo galo No aquí esta Donde? Ahí afuera Hola Llega otro, llega otro 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 Estaba apuntando en la cabeza el hijo de perra Llega otro 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 Ahí va Te van a dar por la cola o que Llega otro Ah, no mames. Eh, eh, eh. No mames. Este puto, güey, siempre llega en... Era, güey, y era para acabar su pinche pico, güey. ¿No? Hay que ir a agarrar armas para mandarlos al lobby, ¿no? Sí. ¿Quién está vivo? Aquí arriba. Sí, hay que agarrar ahí. Nos ponemos chidos. Pero, ¿quién está vivo? Yo. Sí, por ahí está un chiquillo ya. Lo que pasa es que tenía una... Esta de redespliegue. Y no nos habían chingado ahí. Bueno, entonces, güey, sí están medio pendejillos. Nada más que hay otro pinche equipo ya que está jodiendo el alma. Sí, 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 ya tienen. Ah, mira, amiga. Esta es la skin que nos dieron. Digo, ¿qué están dando? Técala. ¿Dónde? Técala. La moto. Eso no es de nosotros, pero cerca. Casi. Técala. Llegó a la otra. Técala. Técala. Tiro. Tiro placa. Ay. Salí nada más a tomar. Solo dirá qué me pasó. Madre. Ahí está mi dinero en el mero techito arriba. Llegó alguien, llegó alguien, se me olvidó decirles que están rocheando, si no andas, bueno están aquí por sus, ah ahí viene el Miguel, ya estoy cuadrando ¿Qué es eso? Estoy contigo, Santi ¿Quieres ir por tus armas? Si Viene detrás de mi uno Arriba hay uno, acá ¿Le sirvió el lobo? Obvio Te sentí, fuiste por tu No, güey Ve Te evitó Llega uno, llega uno Adiós Como siempre, querido ¡Echo! ¡Echo! Se te va así, pu... ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Tenemos ante aquí, güey? Sí. ¿Tiene una caja? ¿Hay dinero? ¡Ven! ¡Ven! ¡Frente, frente, frente! ¡Ven! 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 ¡Ah, qué maldito! ¡Uy! ¡Ah, espérate! ¡Me bajó, me bajó! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Ven! ¡Qué me lagué o qué? ¡Legó! 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 ¡Oye, güey! ¡Según yo lo tenía putazo y putazo, güey! ¡Y ya cuando yo estaba... Se va a bajar un vídeo, ¿eh? ¡Migote! 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 ¡Excelente! Ahí, cayó uno Ahí, por el Razer hay uno Está ahí ¡Vamos! 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 Una vengala Por acá a la derecha, marca No depende A ver, aquí vamos a movernos juntos, por si Se escucha pasan el edificio enfrente aquí como... No, güey, se escucha como hueco, güey, como el paso, güey... No sé si es arriba, güey, o hay subterráneo aquí Ahí hay una opción El resurgente está cerrado, no más... No más chances de que los que hubieran son los que han destruido Ojalá elaal Vengo de arriba Vamos a salir, no el tiempo Aquí... Van a ir para arriba Vengo de arriba ¿Qué? 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 ¿Están cambiando el edificio de enfrente? No. Creo que hago más kills con el pinche guante que con la pistola, güey. Ah, ¿tienes gente arriba, güey? Quieren matar a alguien. Minero, minero, minero. Minero, minero. Minero, minero. Sí, sí, sí. Perdóname, sí. ¿Cómo, cómo? No, sí, sí, carajo. Aquí está bien. Sí, están todos arriba, güey. Ahí, ahí. Están todos arriba. Hay dos ahí y otros tres acá. Están tres amarillos. hay que hacer falta de recalcinar y hay que hacer falta de plastas vengo cayendo wey No, 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 no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¡Va subiendo a las escaleras! ¡Gracias! ¡Gracias! Buena, buena, buena Te sacaste los frijoles Bien jugada, bien jugada Señores Muy bien Muy bien Very good, very good ¡Gracias! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No!